1.500 balones fueron distribuidos por la Federación Salvadoreña de Baloncesto a nueve subfederaciones y escuelas independientes de esta disciplina. La entrega, valorada en 16.000 dólares, fue recibida por los representantes del interior del país, a quienes se les proporcionó 100 balones a cada uno. Hoy por hoy tenemos nuevas subfederaciones, esperamos llegar a los 14 departamentos ya con un plan que se va a empezar a impulsar el próximo año. Pero lo que quería mencionarles es que nos reunimos una vez al año para entregar materiales, porque sin estos materiales es imposible la práctica del baloncesto en los departamentos. Este apoyo fue gracias a los fondos del INDES para la compra de material deportivo, para que el baloncesto pueda fortalecerse. Las subfederaciones que asistieron fueron Aguachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, Santa Ana, San Miguel, San Vicente, Sonsonate y Usulután.